En la competencia de talentos de Zootopia, Gassel será una jueza para dar la oportunidad a algún dúo para ser uno de sus bailarines. Garraza muy feliz se entera de la noticia y quiere participar en la competencia. Cuando llega a las audiciones, el jefe Bogo viene para apoyarlo en una misión de emergencia. Justo en este momento están a punto de ser los siguientes participantes en el show, y Garraza le dice toda la verdad al jefe, de que le mintió para poder tener una pareja en la audición. El jefe Bogo no decide entrar en la audición y Garraza hace el ridículo bailando sin música y sin la ayuda de una pareja, ocasionando que los jueces lo rechazaran. Justo aquí comienza a salir humo y el jefe Bogo hace una entrada bastante inesperado, haciendo con Garraza una presentación increíble volando por los aires, siendo los ganadores. En este momento nos revelan cómo Garraza estaba dormido en el trabajo y todo lo que vivió fue un sueño, para que después él se diera cuenta cómo el jefe Bogo también le gusta mucho Gassel, haciendo que Garraza se emocionara.